Papá, muy bien. No. No. Pero ¿cómo que? Tilan. Dame la mano, papá. Tilibols. La mano, papi. Dame la mano. Bueno, bueno. Ay, 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 ay. Dame la mano. Dame la mano. Tilibols. Tilibols. No podés caminar sin darle la mano. A ver. Tilan, dame la mano. No, no. Tilan, dame la mano. Tilan. Tili, dame la mano. Tili, la mano, papá. Mano, papá. Dale la mano, papi. Dale la mano, papi. Tili, dame la mano. Tilan. La mano. No, no. La mano, papi. La mano, papá. La mano, papi. No, 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 no. No, 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 no. You know what? I have an idea. Nico, the shoe is on the couch.